Bueno, bueno, mi gente linda Vamos a cantar estas canciones A todo el bello público de acá de San Marcos Bienvenidos al concierto de Rancherito ¡Adiós, Leonardo! ¿Cómo está ahora, Clay? ¿Me da más voz? ¡Dale voz! ¡Dale voz! ¡Dale voz, hombre! ¡Dale! ¡Dale, hombre, dale! ¡Dale! ¡Vamos! Rancherito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cargatón! ¡Cargatón! Disculpe, disculpe, disculpe ¡Hablé! Rancherito, Cate ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡De hombre! ¿Qué va a decir uno de nosotros, mami? Vea, disculpe, disculpe Mi compa Rinaldo Está bien asustado Ya que es el concierto acá La gente Demasiado público, ¿verdad? Entonces El sonido No, no es muy No, no es muy Nos atrae, ¿verdad? Vamos Saludos, saludos, saludos ¡Vamos! ¡Cantemos todos! ¡Cantemos! Rancherito Rancherito Hablemos de hombres ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! Rancherito ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¡Enrejando! ¡Cantemos! ¿Sabe qué? Mejor Le voy a contar Mi corrido ¿Qué? ¿Qué va a decir uno de nosotros? Le voy a contar Este corrido Que dice así Y vine con otro Corrido Mi gente linda ¡Por acá! ¡No olviden! Que soy rancherito ¡Diago! Dice, muchos quieren ver mi caída, pero todos quieren ver mi subida. Ay, disculpe, espere, espere, espere. No, disculpe, solo voy a saludar a uno de mis compas. Voy a saludar a uno de mis compas. Paren la música, DJ, por favor. Quiero saludar a uno de mis compas que son de los Zusa, ¿verdad? Entonces, primeramente, quiero saludar a una teniente que es de los soldados, ¿verdad? A la teniente Arrada, o sea, la tenía encerrada, la teniente Arrada. Ay, chica mal. Disculpen, disculpen. Quiero saludar a Tenalgeo de Guatemala. No, así se llama, así se llama. También quiero saludar a Alverlo Semiaguapo. Ajá, él es de Rusia. También quiero saludar a Alma Marcela Gozo. Sí, sí, sí. Así se llama, disculpen, disculpen. También quiero saludar a Celeste... Chango. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Disculpen, Luis. Estoy muy nervioso por el concierto. Teniente, la tenía encerrada, encerrada. No, disculpen. Vamos a cantar otro corrido. ¿Qué va a decir, Luis? Disculpe, gente. Voy a saludar otra vez a la muchacha, a la teniente, a la teniente Arrada. Así era como era, a la teniente Arrada. Rancherito, rancherito. ¿Qué pasó? Me llamó Rudy. ¿Qué te dijo Rudy? De que como estaban confundiéndose en el concierto, que se vayan a la pata y a Cobán. Que nos vayamos a pata. Sí. Los huevos se te van. A Cobán, cállate. Ay, Dios mío. Como dices de que nos vamos a ir a Cobán para... ¿Cómo es Cobán? Cobán. Los huevos se te van. Yo la van. A Cobán, pues hay que irnos a pata. Vamos a la pata. Llevame a Cucuche. A Cucuche, llévame. Cuando te canse, te toca a mí, ¿oíste? Ay, nos vamos. Adiós, adiós, adiós. Cuando te canse, me llevamos. Las babies quieren conmigo, soy guapo. Te mando un beso en el sapo, mi papa es el chapo.